Nico Pozco, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 2. Un gran trabajo para llevarte el parcial y refrendar todo lo bueno que se viene haciendo este sábado. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, contentos. La verdad que trabajamos mucho durante el viernes, durante el sábado. Encontramos un auto rápido, pudimos largar bien, mantener la punta. Y después, bueno, hacer vueltas regulares lo más rápido posible, esperando que alcance para asegurar el primer puesto para mañana. ¿Dónde estuvo la clave de la serie y cómo notaste a lo que es el auto en el ritmo de las seis vueltas? Mirá, al hacer, intentamos, como te digo, hacerla rápida. Sí encontré una ida de trompo importante en el auto que me complicaba un poquito en los tránsitos. Tenía que bajar mucho la velocidad de tránsito para poder salir de las curvas. Pero bueno, puede ser producto también del viento, de que el circuito no esté con mucho grip. Creo que también los contrincantes estuvieron complicados porque nosotros así todos pudimos ir alejándonos. Pero bueno, vamos a trabajar para dejar un poquito mejor el auto para la final y afrontar las 20 vueltas del domingo. ¿Cómo también encontraste la pista ya en la exigencia de las seis vueltas? Es sabido que el piso del Mobras es muy cambiante. Por eso, como te decía antes, puede ser producto de todo. Perdió grip el auto adelante, lo que no había hecho ni en los entrenamientos de ayer ni en las clasificaciones. Pero bueno, haremos un par de toques para hacer que el tren delantero agarre un poquito mejor grip y intentar mañana hacer lo más rápido posible la final para intentar ganarla. Nico, gracias y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todo el Gucci Racing, a Guerini, a Martos, a todos los sponsors y a toda la familia que hay que apuntar día a día esto.